Vale, muy bien. Bienvenidos a todos. ¿Se ve la pantalla bien? ¿Me escucháis bien? ¿Alguien me puede decir? Sí, perfecto. Gracias, Josh. Gracias, Fonzo, Greves Caro. Vale, muy bien. Pues nada. Hola, José. ¿Qué tal? Hola, Giro. ¿Qué tal? Hola, Gina. Perfecto. Vale, muy bien. Bien, vamos allá. Vamos a mirar un poco las mejores operaciones también. Obviamente con la ayuda de Josh también. Josh también me ha estado ayudando en estas últimas semanas. Todo hay que decirlo. Y bueno, pues primero agradecerle a ella porque ha dado un par de entradas realmente bastante buenas. Y bueno, pues a todos también por continuar aquí y por querer aprender y mejorar cada vez más, ¿no? Lo primero que quiero que hagamos para el día de hoy es revisar el calendario económico, ¿vale? Para hoy no tenemos, digamos, muchas noticias, pero el día de mañana es un día supremamente importante para el mercado y para las próximas semanas, ¿ok? Vemos que tenemos Fed Interest Rate Decision, ¿ok? Esto, digamos, es una de las cosas más importantes que tenemos que estar pendientes a la hora de revisar, digamos, el calendario económico, ¿ok? Cuando hay tipos de interés y cuando la Fed está hablando, pues es como decir que no hay más importante que eso, ¿ok? Y también como tenía yo previsto hace algunos meses, tienen un previo de 1.5 y tienen un forecast o una previsión de 1.75. ¿Qué quiere decir esto? Que van a subir el tipo de interés un 0.25% y el mercado puede responder de dos maneras. Ahora os voy a dar, digamos, mi punto de vista respecto a esto. Es mañana a las 7 de la tarde hora Europa y, bueno, ya cada quien, pues lo puede mirar, digamos, basado en la zona horaria en la que esté, pero es bastante importante. Además, tenemos también tipo de interés para el New Zealand dos horas más tarde o tres horas más tarde que también se va a mover fuerte. O sea que si, digamos, el tipo de interés sale positivo para el dólar y los inversores reaccionan positivo, tendríamos el New Zealand cayendo y después tenemos el tipo de interés del New Zealand que lo podrían devolver para arriba, lo podrían bajar aún más. Entonces, puede ser interesante. Tenemos una posición ahí. Y tenemos también, pues, esto, ¿no? Es algo que normalmente lo van subiendo los tipos de intereses gradualmente, ¿ok? Ahora, ¿cuál es mi visión? Un punto sería, muchas veces cuando suben los tipos de interés, lo normal es que el precio se aprecie o, digamos, el mercado suba, ¿ok? ¿Por qué? Porque puede atraer inversores que quieran comprar para beneficiarse de ese tipo de interés. Si, a lo largo, les están dando 1.75% del capital que están metiendo, es como que solamente por tener dólares en el bolsillo o en el banco, o por, digamos, pues ya estarían generando dinero. Esto también, digamos, es el costo de un préstamo, ¿no? Si alguien, por ejemplo, una banca en Estados Unidos presta dinero, lo va a prestar a esta, a este, digamos, a este, a este valor, ¿no? Digamos, a 6 meses, a un año. Esto es lo mínimo que te van a pedir por ello, ¿ok? Entonces, el mercado nos puede reaccionar de dos formas. Suponemos que hay mucha gente comprada en el dólar y las instituciones ya están compradas, ¿ok? Y tienen las instituciones en negativo. Suponemos que están comprados desde aquí, ¿ok? Entonces, si aquí el investor nos sale positivo, entonces los inversores ya van a cubrir esas pérdidas porque básicamente les está diciendo que desde este punto ya están ganando, ¿ok? No sé si me hago explicar bien, ¿vale? Es un poco complicado, pero básicamente, por ejemplo, suponemos, por ejemplo, una empresa que va a salir a, 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 digamos, a mercado. Un IPO, ¿no? ¿Qué es un IPO? Es una empresa que es nueva y que sale a mercado, ¿ok? Suponemos que nosotros, antes de que salga a mercado, la compramos a 10 dólares. Y cuando sale a mercado, el precio se aluma y sale a mercado a 20 dólares porque mucha gente, antes de que la opción saliera a mercado, muchas veces, muchos inversores han comprado internamente y el precio directamente abre a 20 dólares. Entonces, ya, digamos, si nosotros estamos, digamos, hemos comprado a 10 dólares y el precio ya abre a 20 dólares, pues ya estamos ganando 10 dólares. Entonces, ¿qué hacen los inversores, chicos? Entonces, ¿qué van a hacer los inversores o qué haríamos nosotros? Ay, 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 por favor, qué mercado tan común. ¿Qué haríamos? Si nosotros compramos a 10 dólares, ¿ok? Y las acciones ya salen y abren en bolsa a 20 dólares, nosotros ya tendríamos un profit, ¿no? ¿Un profit de cuánto? De 10 dólares, ¿vale? Que serían como más o menos 1.000 pips o 10.000 pips, ¿ok? Creo que las acciones son 1.000 pips. Entonces, ya, digamos, nosotros no tenemos que esperar que se estén subiendo. Ya una vez, ya abre a mercado, nosotros vamos a vender eso. Entonces, ¿qué pasa con esas acciones? Y cuando salen a mercado, ¡bam! Se desploman. Un ejemplo perfecto es el Bitcoin. Vamos a echar un vistazo acá. Creo que es un punto importante para entender. Vamos a mirar, por ejemplo, alguna acción. A ver, o algún Bitcoin. Miren, miren esto. ¡Madre mía! La madre que los ha hecho. Ven. Mejor ejemplo no puede estar. ¿Lo ven? ¿Lo ven esto? Entonces, suponemos, antes de que salte BTC, ¿no? Que no tengo ni idea qué es, ¿vale? Disculpad. Pero no tengo ni idea qué es. Por ejemplo, antes de que saliera a mercado, ¿no? Un ICO, como dicen ahora, digamos, a esta parte de los criptos. Entonces, por ejemplo, la gente compró a 10 céntimos, a 15 céntimos, pam, 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 pam. Y cuando sale a mercado, pues resulta de que todas esas compras han hecho de que el precio abra en esta situación. Entonces, claro, ya todos estos inversores ya han ganado todo este dinero. Entonces, ¿a qué van a esperar aquí? ¿Me comprenden o no? Yo creo que está mejor explicado acá, ¿no? Entonces, una vez entra, en este caso, esta cripto a mercado, pam, sell off. Todo el mundo lo va a vender y va a tomar sus beneficios. Y cuando, o bueno, los más inteligentes, los no, pues estarán penando, ¿no? Seguramente hay gente que tiene compras por acá, por acá, por acá, cruzando los dedos, esperando a que esto reviva. Pero las personas más inteligentes y obviamente las instituciones que esto realmente es un algoritmo, ¿no? Al final, pues entonces ya han, ya realmente, antes de que salga la acción, es más, cuando sale aquí, ya vendieron, ya. Una vez sale, pam, venta, ya está. Ya, ya realmente ya tienen, ya tienen el dinero hecho, ¿no? Entonces, claro, puede ocurrir este tipo también de situaciones y bueno, pues ahora yo, ahora ya, miren, digamos, el precio se viene acomodando, está haciendo como una madre acá, bueno, en este, en este par en específico. Ahora miraremos algo de cripto si nos da tiempo. Entonces, básicamente es eso, podemos equiparar. Bueno, no he visto a nadie que haya pensado así ni que lo haya explicado de esta forma, pero bueno, ya saben como, como somos en nuestro grupo, con nuestro sistema, siempre estamos buscando mejorar y hacer cosas que realmente poca gente hace, ¿no? Eso nos hace, nos hace diferentes y bueno, estamos en ello. Entonces, el punto es, claro, si ya, digamos, los tipos de interés suben, ¿vale? Y yo tengo mi posición acá y yo tengo aquí mil contratos y con ese 0.25 que me dan, a mí ya me da para sacar un beneficio de esto, aunque esté negativo en el gráfico o en mi posición y si el porcentaje ya me da positivo, entonces, ¿qué van a hacer? Van a cerrar, entonces, si cierran, adiós muy buenas. Se va a ir el dólar para abajo, así, los tipos tiren arriba, ¿no? Pero, si no hay suficiente tipo de inversores acá, entonces, ¿qué van a hacer? Simplemente va a ser una motivación, ¿vale? Va a ser una motivación ¿para qué? Para posicionarse en compras a largo plazo, ¿ok? Porque si te están dando un 1.75 es, digamos, una forma de decir compren dólares que cuando suba ya van a cerrar, van a ganar este tramo del mercado y encima van a ganar por el tipo de interés que los sitios tienen, ¿ok? Entonces, realmente, lo más probable es que mañana suba el dólar, pero ya saben que siempre estamos pensando en el ¿y si no qué? ¿y si esto qué? ¿no? No nos podemos fiar de esta gente, ¿no? Sabemos que no son gente de fiar, ¿vale? Ahora, vale, no, no, no puede caer, Abdul, no puede caer, ¿cómo que caiga? No, tiene que subir ya por fin, ¿ok? Tenemos todo este tramo aquí para el dólar, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, el 1,80, teóricamente, este 1,80 nos debe dar aquí, ¿no? 0,78. Si viene aquí al 2%, o al 2,27, que sería, digamos, ya el último tramo, pues, hasta luego, ¿ok? Podría ser una venta causada por la subida de tipos, el cierre de posiciones, pero a largo plazo ya se van a empezar a posicionar para, digamos, captar eso. Yo creo que también puede ser una jugada muy estratégica de algunas posiciones que hayan aquí en el mercado negativo que seguramente hay con esta tendencia extendida que han marcado aquí. Seguramente hay mucha gente, no es como nosotros que nos baja aquí 100 pips y ya estamos cerrando, ¿vale? Esa gente pone la posición si están comprados aquí, 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 en todas partes están comprados y están, bueno, simplemente esperando a que el mercado haga el movimiento, ¿ok? Entonces, mirando ya esto a cuatro horas yo lo veo bastante prometedor, ¿ok? Tenemos esto, tenemos el dólar aquí, ¿ok? También en el euro ya estaban diciendo que bueno, que no les gustaba, ya escuché a Draghi ya preparando el mercado también, ¿ok? No sé si ya lo tengan planeado, ¿ok? Pero realmente esto ya está oliendo, ¿ok? Tenemos 1,127 aquí arriba, ya nos están formando una madre bastante interesante y tenemos un 38,23 acá. También pueden hacer este tipo de movimiento y aquí yo creo que directamente 2,227, ¿no? Entonces, podrían hacer mañana ah, no, que no sé qué, que la noticia mal, ¡vum! Y para el otro día o algo así, venga, pueden hacer algo así y hasta luego se van para arriba, ¿ok? Pueden hacer también este tipo de movimiento, ¿ok? Esto parece ser un 0, A, B, C, esto tendríamos acá 0, W, X, Y arriba, podría ser una opción, ¿ok? Y más o menos es como estoy viendo el mercado, no me veo del todo claro como para meternos directamente pues a comprar este dólar index, digamos, el dólar en sí, neto, neto, ¿ok? Yo preferiría esperar, ¿no? El movimiento antes de actuar, ¿vale? Pero bueno, ya tenemos algunas posiciones pues ya no hay, no tenemos, no tenemos tiempo para atrás. Veo el dólar sec muy interesante, también, nos está mostrando, digamos, como un ABC y esto viene muy lento, ¿vale? Si vemos acá, ¿ok? Si lo ponemos también, digamos, en el diario para que veáis, el dólar sec se está acomodando, me encanta esta formación que están haciendo acá, ¿ok? Preferiblemente, pues tenemos esta de 3, 4, 5, ¿ok? Esta quinta debería estar acá, creo que ya es, ¿vale? Entonces, básicamente es como un dólar yen, ¿no? Ahora vamos a mirar el dólar yen también, tenemos esta invertida acá y tenemos este 23 aquí que me encanta, ¿vale? Me encanta este 23 y este 38 acá con un stop acá y take profit por acá arriba, ¿ok? Pero aún no me fío, aún no me fío, quiero ver cómo reacciona. Otra posibilidad puede ser poner un buy stop por acá en el dólar sec y si viene para abajo, pues ya está y si empiezan a tirar, pues vamos aquí, poner un, yo creo que puede ser un clásico buy stop, ¿ok? Arriba de este máximo porque se puede ir, digamos, vamos a estar un par que recomiendo que lo analicéis y lo tengáis en cuenta, ¿vale? Yo lo llevo, lo llevo siguiendo, inclusive, pues, podría estar haciendo ya aquí la madre, ¿no? Medimos acá un poco la caída, ¿ok? Es una caída pequeña, pero básicamente ya tenemos uno, uno, veintisiete, ya lo tenía aquí marcado, ¿no? Podría venir aquí a uno, ciento sesenta y uno, yo creo que esta sería, digamos, la zona perfecta, uno, seis, uno, dos, dos, veintisiete y tenemos treinta y ocho y veintitrés aquí, ¿ok? Para los entendidos, para los que no estáis entendiendo mucho, vamos a estudiar más, al curso y ya está. Vale, dicho esto, tenemos dólar yen, que bueno, que tarda, no sé cuántos días ya llevamos aquí, desde el catorce y estamos ya, veinte, llevamos seis días acá, y esto no se mueve, diez, veinte pips arriba, diez, veinte pips abajo y esto se queda aquí, ¿no? Está en este rango, pero me gusta la parte técnica, ya he roto la línea de tendencia, teóricamente, esto ya podría ser una quinta onda, ¿ok? Y ya estaríamos haciendo, digamos, una BC, ¿no? Yo creo que esto sería una quinta, esto sería cero, A, B, C, y ya probablemente, creo que tendríamos una X acá, que es lo que estamos buscando, y una Y por acá, 61, 2, 2, 25, ¿ok? Entonces, creo que puede ser bastante, bastante bien, ya estamos comprados, estamos esperando, digamos, que tire un poco más, ¿ok? Tenemos también el punto del, los otros yenes, mejor no tocarlos, a no ser la libra yen, que es el que está más fuerte, pero cat yen, o si yen, están muy complicados, dejar eso quieto, ¿vale? Tenemos o si cat, fue una entrada de Josh, bueno, yo, yo le he dado, pero yo os he dicho, pues, le han mandado los, los, los parámetros, y la verdad que lo hemos pillado acá en el 161, muy, muy bien, hace un rato también, estaba, digamos, analizando con Gina, no sé si está por ahí, estaba analizando también, digamos, el hecho de poner, digamos, estocásticos, a ayudarnos con el sistema, ¿no? No a que nos den la entrada, ¿vale? Porque ya sabemos que eso a largo plazo es una, es, no tiene ningún tipo de sentido, ¿ok? Pero, digamos, a corto plazo, con nuestra técnica, nos puede ir bastante bien, ¿ok? Entonces, si, por ejemplo, miramos aquí, que es donde, digamos, el Fibo, o el sistema, nos da la entrada, ¿vale? Vamos a poner una línea vertical, vamos a ponerla un poquito más gruesa, ¿ok? Estas líneas verticales son bonitas, son agradables, os recomiendo para que lo pongáis, entonces, básicamente nos está alineando, digamos, la entrada aquí, ¿no? Aquí, el MACD aún le falta un poquito, el RCI también, y el estocástico, pues, está también a punto, ¿no? Pero, los tres están en sobrecompra, por decirlo, ¿ok? Nos puede confirmar. Ahora, podemos ver, digamos, dónde nos fallan este tipo de herramientas, por ejemplo, si nosotros vemos en este caso, por ejemplo, acá, ¿no? Desde aquí ya nos está dando, digamos, entrada, ¿ven? Desde esta zona, nos está dando entrada, pero apenas estamos en un 1.27, venimos de una tercera, sabemos que esta tercera es 1.1.27, entonces, teóricamente debería ir a 161, ¿no? Pero miren que, digamos, los indicadores, aquí ya nos están dando entradas, pero a todo, ¿no? Miren, los tres indicadores nos están dando entradas acá, puedes cogerte esta venta acá, pero realmente es contra la tendencia y bastante poco probable que se pueda ganar dinero acá, ¿no? Entonces, es realmente, no ser primero que todo, la zona de entrada, una vez tenemos el mercado en zona, pues podemos ya buscar la divergencia o buscar, digamos, un patrón más claro, ¿no? Inclusive bajar H1, ¿vale? Y buscarle el PIB, ¿no? Pero miren cómo va esto y eso no para, ¿ok? Entonces, ya aquí ya uno podría buscar la divergencia, ¿ven? Si por ejemplo vemos acá, ya tenemos divergencia en estos dos máximos, aquí también, y aquí pues ni hablar, aquí ya se fue, ¿no? Y en estos dos máximos, pues tendríamos la divergencia, a ver que no me estorbe, tendríamos este tipo de divergencia acá, ¿ok? Quizás como para entrarle como mejor aún, ¿vale? O como más al PIB, las personas que tengan un poco más de tiempo para dedicar al mercado, pero al final, si tenemos todo esto, y tenemos el 161 ahí, divergencia, nos vamos, y ya está, ¿ok? Una preguntita ahí, algo interesante. Nada, ahora, la entrada de la cuarta onda, el sistema nos lo da aquí, ¿no? Aquí, esta sería la entrada, y vamos a mirar, digamos, los indicadores, la entrada, ¿ok? Vamos a ponerlo acá, ¿vale? Está la entrada aquí, y aquí realmente, imagínense, nos está dando un poquito antes de que los indicadores nos den, pero si ven, es una alineación en toda regla, ¿no? Después que viene, después que viene, chicos, nos anticipamos a la divergencia, imagínense, tenemos un sistema que nos puede anticipar las divergencias del mercado. Increíble, chicos, increíble. Lo único que nos falta es mejorar la técnica y conocer más, pero realmente no tenemos, es que no hay opción de perder en este mercado, realmente, ¿ok? Es cuestión de práctica y es cuestión de la técnica, ¿ok? Una vez ya tenemos la teoría, ¿no? Pero miren aquí, miren, nos anticipamos a la divergencia, y miren qué bonito. Bueno, aquí, digamos, este estocástico con RCI, básicamente lo que te da es, principalmente, digamos, no te da la divergencia, ¿no? La divergencia te la da el MACD, o el RCI, y eso te da la entrada, ¿no? Te dice, aquí está la entrada y aquí te da otra entrada, y bueno, cada vez que viene aquí, pues hay otra entrada, ¿no? Lo que pasa aquí es que, por ejemplo, aquí te está dando venta, y esto aquí no lo vas a vender ni de coña, ¿no? O por ejemplo, aquí te está dando venta, todo eso te da ventas, ¿ven? Todas estas zonas, o cada vez que toque aquí, son ventas, y todo eso son ventas malas. ¿Por qué? Porque la tendencia no ha terminado, y porque si alguien vende, bueno, o utiliza este tipo de técnicas, vemos cuántas pérdidas te da, ¿vale? Y al final la buena, ¿cuál es, ¿no? A no ser, bueno, de que haga scalping y entre por 5 o 10 pips, pues también podría sacarle un buen jugo, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Hay también muy buenas en esto, pero realmente no es nuestro negocio, el negocio nuestro es coger esto acá, que yo creo que, yo también lo he comprado desde aquí, ¿no? Creo que sí, y vender aquí, ¿no? Ahora, las personas que no estén dentro, voy a quitarme un poquito esto, los indicadores y esto, las personas que no estén dentro, cualquier corrección acá, es una venta, chicos, ¿vale? Es una venta casi que segura, ¿ok? No podemos decir segura, porque ya estaría, digamos, la gente, todo el mundo millonario, ¿vale? Pero miren, miren que cuando el mercado tira, tira muy fuerte y tiende a retestear, ¿ok? Aquí en este caso no, pero la mayoría de las veces este OCCAT tiende, tiende a retestear, entonces probablemente el precio inclusivo se nos vaya aquí arriba, ¿ok? Veremos, a ver cuando toque acá, y de aquí, pues, hacer algo así, ¿no? Yo estoy esperando este 1, 1, 1, 1,27 por acá, inclusive este 161, que viene de toda esta onda de caída, ¿ok? ¿Vale? Os recomiendo que le dediquéis un poco de tiempo a los OCCAT, porque realmente hay buenos pips acá, pips claros, y al final es lo que buscamos. Y ya está, tenemos el New Zealand Dollar también, ¿no? New Zealand Dollar, eso, qué bien, está ahí tirando de nuevo, ¿ok? Estamos vendidos desde aquí arriba, o sea, vemos aquí en el diario, tenemos bastante, el sistema, vamos a revisarlo también, o bueno, lo revisamos ahora en H4, pero bueno, un montón de divergencia acá, ¿no? Yo creo que se está bastante claro, ¿ok? Y ya cuando lo bajamos a H4, pues, si no buscarle, digamos, el 38 de esta área, vamos a quitar los indicadores, ¿ok? Buscarle el 38 de esta onda grande, ojo que muchas veces cometemos el error de tomar esta onda pequeña, ¿ok? No cogéis lo pequeño, ¿ok? Sobre todo las personas nuevas, los que ya llevan más días, pues peor aún, si están tomando este tipo de fibos, o este tipo de entradas aquí, ¿no? Coge la grande, coge la madre, ¿no? La onda grande, y si te da un 23 acá, y con un stop aquí arriba, pues mira, a joderse, ¿no? Entonces aquí tenemos, aquí tenemos la zona, y el stop tiene que ir aquí, pues lo pones aquí, o, bueno, pues miren lo que hemos hecho acá, pues aquí arribita del 23, pam, o cubrirse en otra zona, si se va arriba, pues intentarlo de nuevo por acá, o esperar que el precio se acomode, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, primero que todo, tener la onda grande, bien definida, y una vez, que en este caso sería este fibo, lo voy a poner rojo, a ver, vale, miren, sería este fibo grande, ¿ok? Uf, qué rojo tan feo, pero bueno, ahí se nos ve, que realmente, y aquí realmente ya nos ha tocado 1, y 1,27, ¿vale? Y aquí tenemos este 161 acá, entonces, interesante, ahora, si mañana, ¿ok? Ahora, también, este fibo aquí, es 161 acá, ¿ok? Entonces, ya en la zona, ¿no? Para los entendidos, ¿ok? Y si puede hacer una vez de E, doble X, etcétera, etcétera, ¿no? Estaba bastante, bastante claro, el que no tenga este análisis hecho, hacerlo. Ahora, ¿qué pasaría mañana? Si mañana sube, pues esto, perdón, rompería este mínimo, y adiós muy buenas. Luego tenemos tipos de interés del New Zealand, lo pueden devolver. Y dejarlo otra vez acá, y quizás toque venir aquí de nuevo, marear un poco, y venga, para abajo otra vez, ¿ok? Esto yo creo que es lo más probable que puedan hacer. Uno quisiera que esto se cayera, y que se fuera al infierno de una vez, pero realmente muy pocas veces el mercado hace eso, ¿ok? Y siempre tenemos que, si se cae, pues genial, ¿ok? También cuando New Zealand empieza a tirar, pues tira, ¿no? Pero miren, miren por ejemplo esta subida acá, ¿no? Rompen estos mínimos, parean un poco, y luego, ¡bu! Para abajo, ¿no? Entonces, creo que hay una posibilidad de retesteo sobre esta zona, importante es parcial, poner a break even, y si esto es primera onda ahora, ¿no? Tengo que hacerle ya ahora un nuevo análisis, podemos hacer algo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría el nuevo análisis? Nos quedaría, vamos a quitar, por ejemplo, este Fibo, este Fibo, ¿vale? Que no me gustaría entrar, pero vamos a seguir en del B, el C, y la X, ¿vale? Y tenemos aquí este 23, que sigue aquí tocando ahora en el 38, ¿lo ven? Pero yo me definiría por esta, ¿ok? Podría ser, digamos, la entrada de la segunda onda, ¿no? para continuar con la tendencia, ¿vale? Si estamos en lo correcto, esto debería ser esto, entonces ya el sistema ya nos dice más o menos, cuál es la mejor probabilidad, ¿no? No vender aquí este soporte, ¿no? Porque esto realmente, pues si entras y sale rápido bien, o retesteo acá, te podría hacer esto, y aquí lo que estamos esperando es este movimiento, este es el movimiento guapo, ¿ok? Entonces aquí tendríamos primera, segunda, y ala, la tercera, si la extienden, pues mejor aún, cuarta, y seguir para abajo, ¿no? Si marcas, línea de tendencia, si marco una línea de tendencia, vamos a mirar, sí, perfecto, muy bien, Josh, ahí también le podríamos dar una línea de tendencia, claro que sí, bueno, la primera línea de tendencia que tenemos es esta de arriba, que es prácticamente horizontal del todo, pero tendríamos que tomar los siguientes dos mínimos, muy bien, está muy bueno, buen aporte, y vamos a vender la línea de tendencia cuando toque, ¿no? ¿ok? Entonces aquí podríamos tener, digamos, una estructura de estas correctiva también, aunque yo creo que van a bajarlo primero, y luego hacer algo así, ¿vale? Es lo que creo que pueden hacer, y aquí quizás por esta zona, ¿no? Quizás hasta, si lo bajan, pues ya no creo que llegaran al 23, ¿ok? Si lo bajan aquí, tocan el 1, creo que este 38 ya podría tirar aquí, ¿ok? Y ya nos podría hacer ya una estructura. Antes de que realmente aún estamos correctivos, cuando empiece la tendencia, van a tirarlo con todo, ¿lo ven? Cuando empieza la tendencia, empieza ahí correctivo, que no pasa nada, y luego, ya cuando arranca, arranca, ¿ok? Entonces, ojo con estos próximos días, porque cuando arranca, ya va a arrancar. Lo bueno es que estamos vendidos desde la X, y eso es. Muy bien, chicos, pues nada, es una sesión cortita, agradable, esperamos hacerla todos los días, vamos a poner en YouTube también, un saludo a la gente que se lo está viendo por YouTube, suscríbanse, darle like, ¿no? El clásico, yo nunca digo esto, no sé por qué, parece que me da pena, pero bueno, ponerlo ahí, y pues nada, dejar un comentario, a ver si os gustó, si, y si queréis entrar, digamos, a los servicios que tenemos, pues también nos podéis echar, enviar un email, o poner un comentario, y pues nada, gracias a todos los que están aquí, y a, y ya está, ¿no? Algo en especial, chicos, bueno, queríamos, vamos a mirar el Bitcoin, un segundo, eso, giro, bueno, el Bitcoin está una locura, pero el giro lo estaba, lo estaba mirando también, bueno, aquí ya tengo el, todo el sistema en su regla, pero básicamente tenemos, el 618, ¿no? de la segunda onda, ¿vale? y tenemos una expansión de caída, que nos marca aquí, 61, 180 con el 78, ¿no? Entonces básicamente tendríamos estas dos zonas, 61 y 180, y aquí, bueno, al final la del PIB, era esta área aquí, han pegado acá, y bueno, pues Peter nos estaba comentando, que esto probablemente, hay, digamos, algunos aspectos fundamentales, ahora con el Bitcoin, y bueno, puede tirarlo para arriba muy fuerte, o para abajo, pero lo veo muy enrangado, realmente, complicado el Bitcoin, además, corre muchísimo, y pues nada, abrazo fuerte a todos, chicos, y que tengáis un buen resto de día, chao, chao.